Hola, ¿qué tal amigos de las Breves de la Zona? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más completa de este lunes. Desde el sábado llegaron a Guanajuato 102.000 vacunas Pfizer para niños de 5 a 12 años, mismas que comenzarán a ser aplicadas a aquellos que se ampararon. El secreto de salud Daniel Díaz Martínez explicó que desde hoy y hasta el miércoles comenzarán a aplicarlas en los alrededor de 2.000 niños amparados. Posteriormente, para jueves o viernes, se dará la coordinación para comenzar con la jornada en población general de 5 a 11 años. Vamos a iniciar, llegaron 102.000 vacunas el sábado por la tarde. Yo les había dicho que nos habían comentado que iban a llegar las vacunas. La coordinación que tenemos inicialmente es vacunar a los niños que se ampararon. Todavía traemos niños inicialmente, son como 2.000 pequeñitos los que se ampararon. 700 no acudieron de los de 12, 13 y 14 años. No pudieron sus amparos. Entonces ahí la parte legal, estamos viendo cómo sobreseer esos amparos para que el juez ya no nos esté exigiendo que los vacunamos si no pudieron. Y enfocar nuestros esfuerzos ahorita en quienes también se habían amparado de 5 a 11 años. Eso lo vamos a hacer entre hoy, mañana y el miércoles. Y es muy probable que jueves y viernes estemos vacunando ya a 100.000 niños más. El secretario de Seguridad Ciudadana en Irapuato, Ricardo Benavides Hernández, justificó que el excomandante J. Reyes Méndez ya como civil no solicitó la protección a su renuncia, pero aseguró que sí se le ofreció y que de cualquier manera por derecho se le hubiera considerado en razón del tiempo que duró en el cargo. Es decir, que ya no hubiera contado con escoltas de haberlo requerido. También reconoció que quien durante 11 días ocupó la Dirección de Seguridad Pública recibe amenazas y un arreglo floral que le fue enviado a su domicilio. El funcionario detalló que a partir de la baja del excomandante ya no hubo contacto y ni siquiera sabían de él. Tengo entendido que el excomandante Reyes solamente estuvo un par de semanas en el cargo como tal. Entonces, al día de ayer ya no le correspondía de todos modos ninguna seguridad. Y bueno, recuerden que además de todo, él a partir del 21 de mayo se dio de baja y por lo tanto de la área municipal. Familiares de Juan David, menor desaparecido y presuntamente asesinado por un policía municipal en Irapuato, encabezaron una manifestación en el acceso a la Fiscalía Regional. De acuerdo con el abuelo del menor, Artemio Martínez, exigen a la Fiscalía que no le den carpetazo al caso, pues suman más de 30 días de búsqueda. Refirió que además un agente del área de desaparecidos de la Fiscalía los amenazó y les advirtió que necesitan un abogado que los represente. Esto al negarse a facilitarles la carpeta de investigación. No se olviden de leernos en zonafranca.mx y más tarde vean la información que les preparaba a la Fiscalía Nacional. Gracias a todos. Gracias a todos.